¿Quieres construir o remodelar? Ven a Cerámica Cobose y encontrarás todo lo que buscas en un solo lugar. Cerámica y revestimientos para decorar. Randas y porcelanatos para remodelar. Cemento, cola y pastina para fijar. No busques más, aquí lo encontrarás. Todo lo que necesitas está en Cerámica Cobose. Ven y visítanos en todas nuestras agencias a nivel nacional. Sanitarios, lavaplatos, esquineros, todo en un solo lugar. La mejor calidad al mejor precio. Cerámica Cobose, tradición en calidad. Cerámica Cobose. Cerámica Cobose. Cerámica Cobose.